Grupo Teatral Tercera Llamada y Radio Cápula Pai te invitan a la gran temporada de A la Lina y Musical, presentándose en el Cine Teatro Lupita en Santiago Tenquistenco. Funciones domingo 22 y domingo 29 de septiembre a las 11, 1, 3 y 6 de la tarde. Y por si fuera poco, en la compra de un boleto de adulto entran tres niños gratis. ¡Sí! ¡Sí!